Sí, Sofía, buenos días, ¿me escuchas? Sí, sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues daba yo una introducción de lo que es este Paro Nacional, el 9M. En este caso, el Consejo Coronador de Mujeres Empresarias, por supuesto, pues también se suma al Paro Nacional de Mujeres. Y para ustedes, cuéntame, para el sector empresarial, en representación de tu voz, ¿cuál es el significado y el motivo por el cual se unen al movimiento? Muchas gracias, Pati. Sí, mira, como lo dices, efectivamente, nos sumamos al Paro. Nosotros representamos 52 organismos en el estado de Jalisco y de estos 52 organismos, el 95% va a parar labores y también las mujeres que están participando directamente en cada una de las empresas que representan estos organismos, bueno, pues van a hacer paro de actividades. Nosotros nos estamos sumando para realmente visibilizar que las acciones que se están realizando en contra de los derechos de las mujeres, pues estamos totalmente en contra y la verdad es que somos partidarios de los derechos humanos y de la cultura de paz y creemos que este paro visibiliza la unidad no solamente de las mujeres, sino también de los hombres. Sin embargo, la verdad, creemos que solamente es un pedacito de la solución, no es la solución y nosotros estamos invitando a las mujeres y a los hombres que después de este día se sumen y tengan mayor participación en asociaciones, sociedad civil organizada, organismos públicos y privados para realmente estar en las mesas de trabajo para poder generar las políticas públicas correctas, la legalidad correcta y generar acciones afirmativas en pro de los derechos de las mujeres, inclusive y como tú lo sabes y creo que coincidimos en el tema, el tema es de fondo y el tema se llama educación, ¿no? Entonces nosotros también como Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias ese día vamos a tener tres videos, tres entrevistas en vivo hablando sobre los techos de cristal y sobre las masculinidades para todas y todos que estén en su casa o que estén, que sí decidieron ir a trabajar, pero que también nos eduquemos, que sepamos cuál es el contexto del día para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el por qué, la razón del paro, pero que también nos eduquemos respecto a lo que realmente sucede, ¿no? O sea, cuáles son los obstáculos de una mujer para poder crecer en el ámbito empresarial, cuáles son las legalidades y las políticas públicas que se deben de ejercer para cambiar, pero también y muy importante, la nueva participación de los hombres en colaboración de las mujeres en pro de los derechos de las mujeres, que a eso se le denomina nuevas masculinidades. Entonces creemos que la base de todo es la educación, entonces por eso vamos a lanzar estas entrevistas en vivo, se van a grabar y se van a dejar abiertas en la página de internet donde nosotros vamos a poder y ustedes y todos vamos a poder seguirlos consultando a través del tiempo. Esta página se llama www.pormiporellas.com, es apoyado con diferentes aliados del consejo y el consejo como punta de lanza para la educación en pro de los derechos de la mujer. Oye, Sofía, me parece súper interesante la dinámica que van a tener el 9, ¿dónde los vamos a poder seguir y estar viendo estas entrevistas de estos temas que nos comentas? Mira, nuestras páginas de redes sociales, estamos como Consejo Coordinado de Mujeres Empresarias, ahí lo estamos publicando y si no se pueden ir directamente a la página de internet www.pormiporellas.com y ahí se pueden inscribir a cada uno de los webinars, uno a las 9 de la mañana, otro a la 1 de la tarde y otro a las 4 y media de la tarde y todos tu auditorio y ustedes están invitadísimos a sumarse, a replicarlo y que generemos mayor educación en pro de los derechos de la mujer y de los derechos humanos en general para que realmente tengamos el contexto y participemos activamente, propositivamente en hacer un cambio. Claro, la página es por mí y por ellas, ¿verdad? Exacto, por mí y por ellas, pegado, por mí y por ellas. ¿Los encontramos también en Facebook y en Instagram o en Twitter? Es correcto, Facebook, Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Instagram, CCME. O sea, las iniciales, Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Bien, cuéntanos, Sofía, este Consejo, por cuántas mujeres empresarias está conformado para saber nosotros de qué estamos hablando, de este Consejo de la Magnitud y sobre todo, pues, ¿cuántas son las que se van a sumar de este sector? Mira, el Consejo se forma a partir de presidentas y presidentes de organismos, tanto empresariales como de sociedad civil organizada. Actualmente está formado por 52 organismos en el estado de Jalisco, 25 organismos en Nuevo León y 27 organismos en Ciudad de México. Indirectamente en el estado de Jalisco participamos apoyando a más de 65 mil mujeres que están en este paraguas de estos organismos y nosotros ayudamos a coordinar y potencializar lo que se haga. Bien, o sea, ustedes están dando este impulso, este apoyo a las mujeres emprendedoras hoy en día. Exacto, lo que queremos es que realmente sí se ayude directamente a más mujeres tanto emprendedoras como empresarias para que realmente podamos incidir mucho más, de mayor manera en generación de empleos y desarrollo económico. Ahora, otra cosa, Sofía, cuéntanos. Hablabas también del tema de las nuevas masculinidades, de los techos de cristal. Para la gente que nos escuche, que tal vez aún así en este año y en este siglo no están muy relacionados con estos términos, nos explicabas un poco lo de las nuevas masculinidades, pero los techos de cristal pues es un problema con el cual pues la sociedad creo que todavía no terminamos de entenderlo. Mira, los techos de cristal son aquellos techos invisibles que existen tanto en las políticas de las empresas como a nivel público, es decir, nadie te dice que en una empresa no van a colocar a una mujer directora, sin embargo, las acciones y los hechos lo que demuestran es que muchas empresas nunca han tenido una mujer directora, por más que tienen gerentes, por más que tienen supervisoras. La carrera, es decir, la carrera de la mujer dentro de esa empresa no logra llegar a su máxima expresión como líder. Entonces, son todos estos techos invisibles que aunque no está por escrito que la mujer no puede llegar a ser directora, directora general, que puede estar en un consejo de administración, que podemos estar como presidentas de la república inclusive, no está escrito, pero por cultura y por sistema así está hecho de la estructura de México. Entonces, nosotros tratamos este tema porque ya hay mujeres que han logrado estar en esas posiciones y que necesitamos que nos compartan cómo lo hicieron, cuáles son los retos que ellas tuvieron y realmente cómo nosotras como hombres y nosotras como mujeres y ellos como hombres nos pueden hacer partícipes realmente de estar sentadas en las mesas de decisión porque no podemos generar una sociedad equitativa y justa si en la mesa solamente hay un solo género. Necesitamos estar los dos sentados para poder crear una sociedad justa y equitativa. Sí, y en este tema me parece que todavía falta muchísimo porque si revisamos desde los gobernantes, ¿cuántas presidentas hay, cuántas gobernadoras, quienes están al frente de algún instituto público, en una empresa privada, son pocas las mujeres que están en los lugares importantes de toma de decisiones como directivas o como líderes de algún proyecto, ¿no? Todavía sigue habiendo más hombres y como dices, sentados en la mesa, mejor en alguna reunión, en alguna junta de trabajo, vemos hoy en día todavía más hombres, más el sexo masculino que las mujeres, esos espacios que aún no se abren totalmente. Sí, en efecto, digo, tenemos dentro, si tuvieras como si fuera una carrera de un maratón, pues obviamente las mujeres iniciamos después la línea de arranque, ¿no? Porque a nivel cultural, pues no empezamos al mismo tiempo que los hombres en el nivel empresarial. Entonces, obviamente ellos tienen más camino recorrido, pero ya actualmente no todo solamente tiene que ver con los espacios de los hombres, sino también que las mujeres queramos tomar esos espacios, como te comentaba hace rato, que realmente seamos activas todo el tiempo, porque aunque se abran un par de asientos, también necesitamos que las mujeres queramos estar en esos asientos. Entonces, tiene que trabajar de ambos lados, la política externa y nosotros como mujeres que queramos estar ahí, que queramos estar presentes, activas y demostrar que sí habemos más mujeres, porque el tema es que nos tenemos que hacer visibles. Si no nos hacemos visibles y si no participamos, pues también nosotros no estamos aportando a que haya más asientos para nosotras. Claro. Oye, Sofía, sobre el tema de qué hacer, ¿cuál sería tu recomendación o lo que le quiere decir al auditorio sobre qué hago el 9M? Si soy mujer, ¿salgo o no salgo? Sabemos, la recomendación es que no se consuma nada, que no se compra nada para que se vea el significado de lo que representamos en la vida laboral y económica de México, pero ¿cuál sería tu recomendación en ese sentido? Mi recomendación es que si se van a sumar al paro y no van a ir a trabajar y no van a comprar nada, es decir, no van a generar algún tipo de productividad para que se vea el impacto, es que sí nos basamos en el tema de educación. Pati, es súper importante que se metan a conocer un poquito más y que si ese día no van a estar en redes, por lo menos igual que platiquen con algunas amigas o se junten o amigos, para que puedan también participar en algunos grupos, ya sea asociaciones, grupos empresariales, organismos, cámaras, que sí se vea que hay un movimiento posterior al 9, que ese día lo tomen como un día de reflexión y de aprender uno, que es realmente lo que debemos de hacer, que es solamente educarnos y educar a las personas que están a nuestro alrededor, si eres papá, si eres mamá, pues darle esta perspectiva nueva a tus hijos y más que visibilizarlos desde la ira y el coraje de la situación que está pasando, ser proactivos y tener la iniciativa para poder generar un nuevo modelo de sociedad. Entonces, yo lo que les he estado compartiendo a las empresarias y lo que tenemos como voz del consejo es hay que sumarnos para visibilizar la situación, pero hay que educarnos para que realmente a la hora de hacer esta unión sea con un motivo y un paraqué mucho más fuerte que solamente este coraje y esta ira. Sabemos que nos están matando y sabemos que nos están violentando, pero también sabemos que debemos de estar preparadas para poder nosotros generar el cambio en la sociedad que estamos gustando. Bien, pues muchas gracias, Sofía, por tu opinión esta mañana, así como la tuya, estaremos recabando la de muchas más mujeres. Muy amable, muy buenos días. Muchas gracias, Pati. Un saludo a ti y a tu auditorio. Es Sofía Pérez Gásquez, presidenta del Consejo Coronador de Mujeres Empresarias, aquí en Jalisco.